La Armada de Chile, a través de la empresa Astilleros y Mestranzas de la Armada, Asmar, se encontraba abocada a la selección de un diseño a construir en su planta del puerto de Talcahuano, con el fin de reemplazar al transporte Aquiles corresponde a los modelos Bard 7, 312 de 125 metros de eslora. El Bard 7 312 es un buque logístico diseñado para la proyección y apoyo de fuerzas, operaciones y control anfibios, apoyo de operaciones marítimas especiales y asistencia humanitaria. Tiene capacidades anfibias barra de cubierta de pozo y puede acomodar hasta 250 soldados. El buque podrá operar en aguas internacionales y también en la región antártica durante el verano. Dado sus intereses antárticos, está dada por la calificación del Bard 7, 312 para operar en aguas antárticas en la categoría PC7, es decir, puede navegar en verano u otoño en hielo delgado del primer año que puede incluir trozos de hielo viejo. Características, longitud 125.00 metros, manga 22.00 metros, profundidad 14.00 metros, calado 5.50 metros, equipo una rampa lateral 3 escotillas de carga una grúa de cubierta una embarcación de desembarco 20 botes inflables, tripulación 116 tropas embarcadas 250 velocidad 21 nudos.